Por encima mío Me va a querer montar y todo de verdad Y me va a querer montar Ay, cómo Mira, mira, mira Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí, sí Ay, suspiro Ay, suspiro Ay, suspiro Así, así Espera, ¿qué viene? Hombre, nada que decirle al ato de A todo el mundo A todo el mundo Hay que decirle hola Ay, que viene ¿Qué? Ay, qué guapo, eh Ay, que no se nos va a medar encima, ¿verdad? Ay, 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 ay No hago más, espera Es el más pequeño Es el más pequeño Ay, el más chico Más bueno, eh Ay, que se me va a tumbar ahí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este aunque le quiten la correa Que va, este no se va De hecho hasta un rato con la correa suelta, eh Ay, está tan a gusto Mira, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Uy, ¿quién me dijo? ¿Quién me dijo? Ay, qué guapo ¿Qué guapo, qué guapo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué va, qué va Ay, 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 qué va a atacar Ay, qué me come Sí, a cuándo Cómo me come Ay, qué guapo ¡Ah! ¿Qué la podemos grabar?